Hola, mi nombre es Yuroki Gamboa y estamos dándole las invitaciones muy especiales para todos los seguidores en Las Vegas Conversion Center al Vox Fan Expo, donde vamos a dar un momento de intercambio de fotos y de autógrafos y al mismo tiempo dándole lo mejor de las intenciones a Ivonne Lugo. Bendiciones, lo esperamos.